Hola chicas, bueno este es el segundo video que les grabo acerca de las plaquitas que tengo y bueno les estaré subiendo varios videos acerca de las plaquitas que tengo, mostrándole las plaquitas que tengo por si les gustan. Pues bueno, las pueden buscar. Un ejemplo, esta la pueden buscar así simplemente y le ponen stamping play y bueno, es fácil de encontrarlas en Ebay, en Amazon y bueno esta plaquita, estas caritas de luchadores las tengo repetidas en otra plaquita. Esta imagen es una ternura, me encanta. Estas uvas llaman mi atención. Este caballito Pegaso o no sé cómo llamarle. La estatua de la libertad, Michael Jackson y no sé quiénes son estos otros chicas. Ya ahí pueden ver, son diseños grandes pero se acomodan bien bien para un diseño en uñas chiquitas. Bueno, estaré poniéndola acá. La siguiente es de esta compañía. Así lo buscan en... Esta me parece que la compré en Amazon. Así. Y bueno, trataré de buscarles el link de la mayoría que les estoy mostrando ahora. Y bueno, si no, simplemente las pueden buscar así, chicas. Y bueno, vienen diseños bien variados, completos. Y bueno, ahí están. Está muy, muy bonita. La siguiente es esta de acá. Ahí está. Y pues son diseños medianos, pequeñitos. Está muy, muy bonita. Esta me parece que fue una compra que le hice a una amiga que tengo. Que tú sabes quién eres, amiga preciosa. Muchas gracias. Y aquí las pueden encontrar. Ok. Bueno, la siguiente es la BL. Simplemente así es como la buscan. Y la mayoría de estos diseños, o por decir, es la copia de las plaquitas monyulona. ¿Qué me parece? No, no tengo una aquí a la mano ahorita. Pero son diseños la mayoría de esas plaquitas. Y es la BL. Simplemente así. La siguiente es igual que la otra plaquita que les mostré. Pero esta es la BL4. Y bueno. Este diseño está bello. Este. Este. Y con este me hice un diseño de girasoles. Me parece que le puse. Y estas son jaulitas. Estas mariposas son bellas. Con este tipo de diseños no me he hecho ni uno que yo recuerde. Pero me gusta. Es la BL4. La siguiente es la BL2. Y si la mayoría. Me parece que algunos diseños. Más bien son de los de monyu algunos. No todos. Por ejemplo. Estos no. Este está bello. Es la cara de un gatito me parece. Bueno. Es la BL2. Y está muy muy linda. Este. Veo que lo tienen muchos en. Playeras y eso. No sé qué es. La verdad. Dice de whisky y eso. Pero no. No sé. Bueno. La siguiente es la BL3. Y bueno. Está muy muy bonita también. Ahí pueden ver. Con este diseño me hice un. Un diseño. Una manicure. Y bueno. Y este está bello bello que estoy. Que me hago un diseño. Y nada más. No me lo hago. Bueno. Para eso es el propósito de. De hacer este. Esta. Este video. Y estar subiendo las. Fotos de las plaquitas que tengo. En. En Instagram. Con el signo de números. Y le ponen. Placas de viki. Y aprendamos juntas. Y ahí las van a ver con detalles. Cada una de las plaquitas chicas. Esta es de Halloween. De Cici en Cici. Y como ven. Está muy muy bonita. Así es. Así es. Así es. Como pueden buscarme chicas. En Instagram. En el de arriba. Me van a encontrar. La mayoría de las plaquitas. Que estaré subiendo. Poco a poco. En el de abajo. Estarán. Encontrando plaquitas. Y diseños. Que estoy subiendo. La siguiente plaquita. Es la HWH 07. Y es. Son diseños grandes. Pero ya jugando. Con el estampador. Pues los podemos hacer chiquitos. O los podemos hacer. Aún más grandes. La siguiente. Es esta. De dibujos animados. Y pues los ositos cariñosos. Son unos de mis personajes favoritos. De chiquita. Y todavía de grandecita. Esta es la plaquita. La pueden buscar así. Stamping Play. Le ponen solamente. O de donde ustedes las conozcan. O como le llamen. De donde estén viendo el video. Le ponen así. Y las encuentran chicas. Es en Ebay. La mayoría que las he comprado. Estas. Otras son diseños de navidad. Y esta bella. Esta es la OB. Rayita. Y M. La siguiente. Es de esta plaquita. Que es la. Y H. 810. Y como ven. Son diseños muy lindos. Variados. De Halloween. Diseños chiquititos. Ay. Estos ranitos. Me encantan. De gatitos. Bueno. Vienen una gran variedad. De marcas. Y estos famosos. Y bueno. Esta. Muy bonita. Una vez más. Es esta de acá. La siguiente. Es de la marca. Puen. Y les hice una. Reseña. De esta plaquita. Ahí está. Y es una super. Mega. Plaquita. Aunque estas son de las medianas. De las que tengo chicas. Así es que. Las. Grandototas. Vienen en camino. La siguiente. Es esta de acá. También les hice una reseña. Aquí está. Una vez más. Su página. Donde las pueden conseguir. La página oficial. O en Amazon. Ebay. Y bueno. Ahí está. Son diseños. Muy variados. Completos. Para diferentes ocasiones. Muy muy bonita. La siguiente. Es. De esta compañía. Le ponen así. Nada más. Y van a encontrar. Plaquitas grandes. Y esta. Mide de largo. Del 1 al 20. Es de largo. Y de ancho. Es del 1. Al 16. Y bueno. La mayoría de estas plaquitas. Que les estoy mostrando. Miden eso. Y bueno. Esos trae diseños. Muy variados. De flores. Que me encantan. Estos árboles. De corazones. Están lindos. O de florecitas. Y ya por último. Chicas. Esta de. Esta compañía. DRK. Y ahí está. Como la pueden buscar. Y está muy muy bonito. Diseños de encaje. De botoncitos pequeños. Lacitos. Diseños así. Francés. Este como para navidad. De flores. Bueno. Está completa. Y está muy linda. Es una vez más. De esta compañía. Y bueno. Chicas. Espero que les haya gustado. Y les estaré subiendo. Poco a poco. Los videos. Conforme vaya teniendo. Un tiempecito. Así. Lo voy a ir haciendo. Y bueno. Una vez más. Acá arriba. En este de acá. El signo de números. Placas de Vicky. Aprendamos juntas. Ahí van a encontrar. Todas las plaquitas. Que estaré subiendo. Y en el de abajo. Pueden encontrar. Plaquitas. Y diseños. Que he estado haciendo. Recientemente. Bueno. Chicas. Hasta luego. Gracias por ver. Bienvenidos. Bienvenidas. Y ténganme paciencia. Para contestarles los mensajes. Porque la verdad. Está medio raro esto. Bueno. Para poder contestarles así. Bueno. Gracias chicas. Hasta luego.